Música Las federaciones de karate, judo, lucha y taekwondo recibieron esta mañana los cheques simbólicos con las subvenciones correspondientes al 2015 entregadas por el Instituto Peruano del Deporte en el marco de la nueva política implementada por su presidente Saúl Barreda. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Polideportivo 1 de la Videna en San Luis. Realmente para nosotros como Instituto Peruano del Deporte es muy grato poder continuar con este apoyo que hemos programado para el presente año a favor de las distintas federaciones deportivas nacionales, en este caso las federaciones deportivas que tienen que ver con los deportes de combate que no cabe duda que en los últimos años nos han dado muchas alegrías al pueblo peruano y que estamos convencidos y estamos seguros que incluso las alegrías mayores están por venir. Por eso yo quiero agradecer el trabajo y destacar también el trabajo que vienen realizando los presidentes de la Federación en su ondeada labor y en el sacrificio también que le ponen y el cariño que le ponen en el desarrollo de los deportes que le corresponde a cada uno y por parte nuestra solamente seguir nuestro compromiso para el trabajo conjunto en favor de los deportistas peruanos. Karate recibió 1.150.000 nuevos soles, la Federación de Judo 1.500.000, la de Lucha 1.000.000 de nuevos soles y la de Taekwondo 1.000.000 de nuevos soles. Vemos que por primera vez el Instituto Peruano del Deporte confía en las federaciones nacionales otorgándole la asignación total del presupuesto para lo que va del año 2015 para que podamos nosotros decidir y todo esto planificadamente con la finalidad de que más deportistas peruanos suban al podio los ganadores en los juegos que están por venir. Tanto en Toronto, en julio de este año y por supuesto en los Juegos Panamericanos de 2019 que Perú va a organizar. Anteriormente han recibido las subvenciones las federaciones de volei, atletismo y badminton. Esta nueva modalidad de entrega de dinero se realiza con el objetivo de hacer más dinámico y ágil el programa de las subvenciones a las federaciones deportivas nacionales, buscando la mejora del desempeño de los deportistas peruanos de alta competencia con la mira puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ícios. Ñsın. 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 Ñ ź.